Hola, estas son algunas de las informaciones más importantes que usted podrá leer en la edición del fin de semana del diario El Mundo Economía y Negocios. Sidor, la siderúrgica del Estado en plena crisis. El gobierno envía una comisión integrada por cinco militares de alto rango con la misión de inspeccionar las cuentas de la empresa. Mientras tanto, los sindicatos denuncian una pésima administración. Reclaman que la siderúrgica debe nada menos que 25 millones de dólares en juguetes. También debe 2.500 millones de bolívares, en este caso, a clínicas y empresas de seguro. Sidor ha dejado de exportar y está con el nivel de producción más bajo en los últimos años. Este es un reportaje de nuestra corresponsal en Guayana, Carmen Carrillo. Por otra parte, tenemos anuncios del gobierno. Se mantiene vigilante el Ministerio de Comercio, Superintendencia de Protección al Consumidor y al Usuario. Y el Ministro de Alimentación, Carlos Osorio, advierten que podrían venir más controles e incluso franjas de precios para algunos productos no regulados. Afirman que hay una intención de especular y que a eso se debe la zozobra en el mercado y la falta de algunos productos en supermercados. Y hablando de regulaciones, un grupo de diputados del gobierno impulsa una nueva ley o al menos intenta una reforma para intervenir en el mercado de televisión paga y de teléfonos celulares. Afirman que las tarifas han sido aumentadas de manera en consulta, por lo cual quieren imponer un tipo de regulación en estos servicios. También tenemos un análisis especial acerca de cómo se ha comportado el gasto, la inversión y el movimiento, el consumo en estos días de carnaval, que están afectados porque el presupuesto de las familias todavía sufre la resaca del fin de año. Usted también podrá leer algunos reportajes especiales sobre turismo, cine, arte, en nuestra tradición fin de semana que se mantiene en los kioscos hasta el próximo domingo. Todo esto y mucho más en el mundo economía y negocios.